Y seguí bailando con todo el ritmo de Juan Carlos Ay María José anda a lavarte la cara No te pintes los ojos, no te pintes los ojos Ay María José anda a lavarte la cara No te pintes los labios, no te pintes los labios Ay María José anda a lavarte la cara No tanta bichita, no tanto brillito Ay María José anda a lavarte la cara No tanto revoque, no tanto revoque No te hagas la bebé, ay María José No te hagas la bebé, ay María José Ni con short cabados, ni pollera corta A quien le ganaste, ay María José No te hagas la bebé, ay María José No te hagas la bebé, ay María José Y se armó la fiesta con Juan Carlos señores No te hagas la bebé, ay María José No te hagas la bebé, ay María José Ay María José anda a lavarte la cara No te pintes los ojos, no te pintes los ojos Ay María José anda a lavarte la cara No te pintes los labios, no te pintes los labios Ay María José anda a lavarte la cara No tanta bichita, no tanto brillito Ay María José anda a lavarte la cara No tanto revoque, no tanto revoque No te hagas la bebé, ay María José No te hagas la bebé, ay María José Y con short cabados, ni pollera corta A quien le ganaste, ay María José No te hagas la bebé, ay María José No te hagas la bebé, ay María José No te hagas la bebé, ay María José Gracias.